hola hola buenas tardes buenas tardes aquí nos encontramos en san lorenzo vamos a dar un paseo en las lanchas verdad como ustedes pueden ver ahí pues aquí vamos a ver las letras de que dice san lorenzo verdad miren que san lorenzo vamos a dar una una vuelta con mi amigo leonelo verdad vamos a hacer un pequeño recorrido aquí están ustedes pueden ver aquí están las diferentes restaurantes las lanchas en el fondo también las diferentes lanchas y pues aquí vamos a dar un pequeño recorrido con el mi amigo así es que por allá están manglares está la cabaña vamos a montarlos aquí con el amigo vamos a montarlos aquí están viéndolo nos caemos ahí sí no ahorita la montada bueno vamos a montarlos aquí con el amigo y aquí vamos con leonel verdad pues vamos a hacer un pequeño recorrido aquí con los manglares ustedes pueden ver ahí las diferentes lanchas otros le dicen pangas verdad aquí algunos niños niñas bañando aquí algunos niños niñas bañando aquí algunos niños niñas bañando aquí algunos niños bañando aquí algunos niños bañando verdad pues saludando a todos los amigos de Juancho Nacaomenses gracias por mirar nuestros videos vamos a empezar ya a prender el motor ahí están manglares está la cabaña varios puntos allá como ustedes pueden ver así es que vamos a ir disfrutando ahí del paseo verdad así vamos a invitar a los amigos que vengan a pasear de Estados Unidos verdad cuál es un rol en la lancha ustedes pueden ver ahí verdad hemos pasado vamos a pasar por allá donde está Adelina donde está nuestra amiga Raquelita la Ines miren están divirtiéndose verdad así es que por allá estamos aquí están ustedes pueden ver ahí aquí diferentes cabañitas aquí qué bonito es mira todo aquí en San Lorenzo Valle saludos nuevamente a todos los amigos que están disfrutando de de los videos de Juancho Nacaomenses saludos a todos cada uno de ustedes aquí mostrándoles las diferentes cabañitas aquí damos una lancha muy bonita aquí vamos en la lancha aquí vamos a dar una vuelta con mi amigo y le digo Nel ustedes pueden ver los manglares ahí coche acá hay很多 pasos Hola, nos vamos a los dos, a Leonel y yo, en el examen, acercamos a todos. Y para mi amigo Leonel, que está buscando la belleza, que es lo más claro. Esos son los famosos manglares, aquí en San Lorenzo Valle. Saludos al amigo que ha venido a pasear a Herbert Pineda y a toda su familia. Saludos hasta Malpaso, él anda disfrutando. Vino de Estados Unidos a pasear. Saludos, saludos, ahí no nos hemos visto, pero cualquier rato vamos a platicar un rato. Saludos al amigo Herbert Pineda, saludos y alegre a toda su familia. En esta Malpaso, anda disfrutando las vacaciones, aquí en Honduras, en la zona sur. Saludos a nuestro buen amigo, también Carlos Otoño Toscano. Saludos al primo Juan Pallano Vera. Saludos al tocayo Juan Manuel Cruzada Fuentes, Santa Odea, San Texas. Saludos a él y a toda su familia. Muy buen amigo, ¿verdad? Ahí los... Estamos chateando como decimos, platicando con él, ¿verdad? Él casi no le queda tiempo porque es mecánico, ¿verdad? Pues ahí viciando, miren, la panorámica de los cerros por allá. Y viento del mar. Está... no está fuerte ahorita las olas. Está manso el mar, como decimos. De allá desde ya venimos, exactamente. De allá, de la otra lancha. Muy bonito andar aquí en la lancha, vamos a dar un recorrido aquí con mi amigo Leonel Velasquez Cruz. Saludos a nuestro amigo Marvin Díaz, saludos a él y a toda su familia, muy pronto lo vamos a tener por aquí por el aceituno, también vamos a ir a conversar con el amigo, saludos y que muy pronto lo vamos a tener aquí en el aceituno. Saludos a los famosos gemelos, los cariñosamente bellotas, saludos a doña Sebastiana Manzoro, saludos al primo Ulises también, verdad. Estamos mostrando ambas barcas de aquí. Aquí los famosos manglares, aquí en San Lorenzo Valle, mirando una pequeña vuelta, verdad. Qué bonito se mira el mar, están manzas las olas, no están huertas, muestra peza que están huertas las olas. En el fondo allá, está la cabaña, está manglares y otro restaurante por allá, qué bonitas miran los cerros por allá. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.